La Cámara de Diputados en su sesión extraordinaria ratificó el presupuesto destinado a la implementación en el 2012 del programa Una Computadora por Niño en cinco departamentos del país y deja al Ministerio de Educación y Cultura sin presupuesto para su programa de aulas temáticas. Según Luis Alberto Riar, el Ministerio de Educación no está en contra de que los fondos sean entregados a las gobernaciones, pero que no saquen fondos de otro programa del MEC solo por desconocer el programa. Yo lo único que quiero decirles es que no vamos a caer en la personalización. Yo respeto mucho y tengo la más alta opinión de los parlamentarios que ayer hablaron, ¿no cierto? Creo que están desinformados. Esta decisión nosotros nos enteramos a través de la prensa cuando se estaba tocando el presupuesto de aulas temáticas. Lo que yo quiero decir es que no nos oponemos, pero no le quiten a la educación media los fondos. O sea, búsquenlos de otra parte, pero no lo quiten y sobre todo sin habernos consultado qué son aulas temáticas. La Cámara de Senadores había eliminado dos departamentos de tal modo a devolver al Ministerio de Educación los fondos para su programa de aulas temáticas. El viceministro de Educación expresó que solicitarán a la Cámara Alta mantengan su posición. Lo que creíamos conveniente es que la Cámara de Diputados convoque a los técnicos del Ministerio de Educación, al señor ministro, para poder dar las explicaciones correspondientes en qué consisten las aulas temáticas. Sin embargo, no tuvimos esa oportunidad de ir a presentar, pero sí lo hemos hecho en la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores había restituido los 22 mil millones de guaraníes para las aulas temáticas. Entonces, lo que nosotros creemos es que se tiene que ratificar el Senado en esta posición, ¿verdad? El presupuesto 2011 volvió a consideración del Senado, que tiene plazo hasta el 20 de diciembre para ratificarse o aprobar los cambios efectuados por los diputados. ¡Gracias!